Esta noche me encuentro con Cayu, 49 años de la arena Jalisco, tu primera vez protagonizando este aniversario, ¿cómo te sientes? Me siento nervioso, nervioso por el asunto del día en que llegue el domingo, el 49 aniversario, nervioso, pero más que nada creo en mí, creo en el peligro militar, pero más que nada estoy preparado para este evento. Vemos que la lucha va a estar muy reunida porque son nueve luchadores, un luchador sorpresa, pero también hay un pique, lo vemos en la conferencia entre Abadón y Cayu. Sí, fíjate que sí, ese pique se lleva desde la Roberto Paz, desde que llegué, él estuvo dando y dando y dando poco a poco, pero yo lo sigo recordando en ese momento y es este domingo, lo van a ver, voy a levantar esa máscara y me la voy a llevar a mi vitrina. Tristemente vimos que perdiste tu campeonato, pero ¿crees que este domingo Cayu se lleva la victoria? Fíjense que sí, lamentablemente perdí el campeonato, pero no pasa nada, yo desde que llegué a esta arena, fui escalando poco a poco, lo había dicho, que Cayu iba, este año iba a ser de él. Fíjense, espero, y van a creer en mí, que este domingo voy a llevar la máscara. Algo que le quieres decir a la gente de Lucha de la Arena Jalisco y de la Arena Jalisco, que los invites a este aniversario. Sí, los invito a este 49 aniversario, este domingo, más que nada, que vayan a ver las luchas, las luchas de la Arena Jalisco, que son un puro talento. Y muchas gracias al Seller 11, mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y vamos para arriba. Gracias. Gracias. Gracias.